Buenas noches amigos, pues una vez más estamos aquí pintando un bonito paisaje al óleo con dedo y uña sobre el azulejo de cerámica. Como todos ya sabemos aquí el compañero Pablo en esta ocasión pues vamos a dedicar este bonito paisaje a petición de la señora Lina Luna García, agradeciéndole la exhibición y promoción de nuestro trabajo en su negocio que está ubicado al frente del Hotel Royal de Cameron en Bucerías Nayarit. Un saludo para ella por allá. Y pues estas tonalidades de este paisajito son a petición de ella misma de la señora Lina para adornar su spa que también está ubicado al frente de este bonito hotel Royal de Cameron en Bucerías Nayarit. No se les olvide dar una vuelta por acá para que conozcan. So yeah, everybody, good evening. We are here again at this beautiful resort, Royal de Cameron, painting those pictures with the finger and fingernail. The artist Pablo Vanegas is painting a beautiful beach scene of a beautiful sunset. A little waterfall on the side. Hope you like it. It's very special for a good friend of us, for our friend Lina Luna Garcia. She's a lady that has a little shop outside of the resort. You can buy all the little souvenirs and she can find these pictures too. So we thank that lady for showing her work in her shop. So we say hi. This picture has got the orange colors, beautiful sunset. Is that the way she wanted it? For her spa. For her spa. That is called Lina Luna. You can find that place outside the resort, right in front of the resort Royal de Cameron, Bucerías Nayarit. Well, we hope you like this beautiful, beautiful scene, beautiful sunset. Beautiful sunset. With a finger and fingernail. On ceramic tile. And once again, don't forget to check our videos on YouTube and Facebook. Una vez más, amigos, no se les olvide ver nuestros videos on YouTube, Facebook. Y no se les olvide comentar. Don't forget to comment on those videos. So this beautiful picture is almost, almost finished. Mira, acá sí está terminado este bonito paisaje. La petición de la señora Lina. Esperemos que les guste, eh. Poniendo los últimos detallitos. He's putting the last touch-ups with his fingernail. He's doing a couple birds. One more birds. One more bird. Those are all the oil paintings. Just a little, the little detail with the tiny brush. It's for the last touch-ups. For the little stuff. Just a little dolphin right there. So... It's a little dolphin right there. Así que básicamente esta foto está terminada. Espero que les guste nuestro trabajo. Espero que les guste nuestro trabajo. Aquí estamos una vez más. Estas son las fotos que tenemos. Tenemos toda la variedad de diseños que tenemos por ahí. Tenemos también unos bonitos paisajes. Azules, unas tonalidades moradas. Ahí está terminado. Así que terminamos la foto. Espero que les guste a todos. Esperemos que les guste. Y ahí quedó. See you guys. Good evening. Bye bye.